En retrospectiva y analizando a fondo la situación, la propia razón de que la serie noventera original de Guardianes de la Bahía existiera en primer lugar es simple, en ese entonces no había internet, por lo menos no como lo conocemos ahora. Sé que es impensable en la actualidad, pero lo crean o no, existió una era oscura en la historia de la humanidad donde no podías estar conectado a la red las 24 horas del día. En verdad una horrible época para estar vivo. Por lo que el adolescente calenturiento promedio debía buscar maneras alternativas para, digamos, tomar el asunto en sus propias manos. Y qué mejor algo que un programa de televisión cuyo mayor y tal vez único atractivo era ver supermodelos con ninguna capacidad actoral, pero se veían muy bien en traje de baño. Por grotesco que suene, creo que Guardianes de la Bahía es un producto representativo de su época, algo que hace que muy probablemente no pueda funcionar fuera de su, llamémosle, contexto histórico, pero que aún así se arriesga a buscar relevancia en la actualidad con una producción fílmica. En Guardianes de la Bahía nos encontraremos con un grupo de actores cuyas capacidades histrónicas no son muy buenas que digamos, pero que se ven muy bien en traje de baño. Digan lo que quieran, pero por lo menos eso es consistente con el material original. Matt Brody es un medallista olímpico que tras un desafortunado accidente se ve obligado a dar servicio comunitario trabajando como salvavidas en una playa de Florida. Menospreciando su posición de salvavidas en un principio, poco a poco Matt aprenderá que el trabajo va más allá de evitar que la gente se ahogue, y que de vez en cuando su responsabilidad se extiende a exponer extorsión política o detener a un cártel de drogas. Ya saben, como los salvavidas en la vida real. Desde el principio la película sabe que su premisa es ridícula, al igual que en la serie original, y hace alusión de este hecho con tanta frecuencia como le es posible, pero sin caer 100% en parodia. Sé que suena raro, pero así como en el pasado he hablado de películas de acción que se ven arruinadas por momentos de comedia, Guardianes de la Bahía es una comedia que se ve afectada por momentos de acción. Aunque la trama nunca se toma a sí misma completamente en serio, en más de una ocasión intenta hacer una película policiaca, con intriga y acción que se sienten muy fuera de lugar. La trama en sí misma me resulta odiosa. Ya saben que una de las cosas que más odio es la típica comedia policiaca de pareja-dispareja. Fórmula que la película implementa con las interacciones entre Zac Efron y Dwayne Johnson, haciendo que la historia entre ellos no pueda ser más predecible ni aunque lo intentaran. Lo que salva estas interacciones es sin duda la comedia entre los personajes. No creo que la comedia de la película sea capaz de hacer reír constantemente de principio a fin, pero la cinta tiene momentos que resultan genuinamente graciosos. No todo el humor funciona, pero inventándome números de absolutamente ningún lado, yo diría que de cada 10 chistes que nos cuenta la película, 4 de ellos resultan por lo menos moderadamente graciosos. Tal vez se deba a mis muy, muy, muy bajas expectativas, pero la película no resultó el desastre que pensé que sería. La trama es aburrida, los efectos especiales son horrendos y los actores hacen poco más que posar ante la cámara. Aún así, y en contra de lo que se podría pensar, algunos momentos de comedia verdaderamente divertida evitan que la película sea una total pérdida de tiempo. Aunque no creo que se convierta en la comedia favorita de alguien, Guardianes de la Bahía resulta una forma relativamente entretenida de pasar el rato, siempre y cuando sepan qué esperar al verla. Una comedia con uno que otro chiste subido de tono y con un nada sutil y poco refinado sex appeal, Guardianes de la Bahía, 2 de 5, meh, mejor que, chips, patrulla motorizada recargada, no tan buena como, Comando Especial, Comando Especial 2.